Buenas noches, bienvenidos a Hostal. Esta es nuestra segunda transmisión. Nuestra primera invitada será María Delirium. Además, tenemos una entrevista con Pavel de Mecroquieb. Y para finalizar, vamos a tener un acto y entrevista especial con Bucte. Empezamos con Hostal, comenzamos con esto. La piel como cadáver de la memoria. Los recuerdos son animales extraños, pero el hombre no es sino una máquina de recordar y de olvidar que camina hacia la muerte. Bufalino. El recuerdo es un fantasma que habita en lo más recóndito de la memoria. A veces suele aparecer en forma de flores, aromas o de rostros. El recuerdo suele ser ese pasaje encarnado de la vida, fugaz, efímero, eterno, como sea, pero siempre significativo. Estamos hechos de recuerdos, somos memoria absoluta y no sólo por ese sistema nervioso central lleno de neuronas, impulsos y sangre, sino por ese órgano extensísimo y erótico que nos circunda el esqueleto. Algunas veces podemos sorprendernos tratando de dibujar en la memoria un intento de olvido, un rostro vago que apenas nos negamos a reconocer como una predicción instantánea, algo que por sabido deja de nombrarse y permanece interno un símbolo iracundo de algo que nos obstinamos en abandonar, siquiera la menor provocación. Intentamos, siempre, una y otra vez, hasta el cansado vómito, recordar cualquier mínimo detalle que nos lleve de nuevo a ese pasado remoto que nos construyó y que no cesa de hacernos. No importa si ahora sólo somos restos llenos de polvo o la luz encendida de una lámpara rota, abandonados a una suerte de destino que quién sabe a qué rumbo nos lleve o qué sorpresas nos bosqueje en la parada del camión justamente cuando el semáforo está en verde. El presente cobra su importancia a partir del pasado. ¿Quién diablos dijo que el pasado ha muerto? Mentira más grande la que nos hemos creído. Más de una vez, generalmente en compañía de nadie ni de nada, precisamente en ese momento de soledad luminosa, es cuando sabemos, mejor que nada, y absténganse de contradecir, que el recuerdo es indeleble. Sí, sí, ¿acaso uno quisiera por unos momentos convertirse en una máquina de olvido y despertar en el año que viene o en el mes de abril y jugar ese jueguito idílico del no pasa nada y tratar vanamente de seguir una vida que lleva por apellido normal? Actitud más idiota, despreciar o ignorar la vida pasada cuando somos lo que jamás podremos dejar de ser. Somos lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, lo que soñamos. Somos un deseo, un recuerdo, e incluso podemos valer menos que todo eso. Pero de pronto podemos rehacernos, reflejarnos en un cuerpo que no es el nuestro y saber que ahí, en esa piel tersa o llena de cicatrices, vaciamos una vasija de aves lúcidas y blancas que volaban con la única dirección que puede dar el infinito. Ahí estaba Roberto, detrás del cristal del Cluny, desmenuzando ávidamente cada uno de sus recuerdos, tratando de recuperar lo perdido en forma de imágenes fugaces, forzando la memoria, forzándola hasta más no poder y perdiendo en el marcador del recuerdo perfecto, en ese juego sucio montado por su contrincante amistoso. El olvido puede asaltarnos de improviso, también puede hacernos una mala jugada y no recordar los detalles arquitectónicos de las ventanas del onceavo piso del Palacio Salvo, allá en el vejado Montevideo. Pero es imposible no reconocer a Delia, incluso antes de que cruce la calle. La máquina del olvido por unos momentos se esfuma, como un gato que se escurre entre las rejas de cualquier edificio oxidado. Pero en el fondo, sus ojos brillan. Es Delia que entra al Cluny y de pronto todo es una fiesta. Delia, primer testigo del juego de las geografías montevideanas, les dice que todo aquello que discuten es inútil. Ya nada de eso existe. Todo eso se lo ha llevado un grito sordo de violencia, de soledad, de espanto, de persecución. No hay más de todo aquel recuerdo. No existe más. El recuerdo de imágenes y objetos calcados al carbón funge como el puente perfecto entre el pasado y el ya no existe. Y qué tristeza, una nostalgia casi agobiante, saber que ya todo eso se ha esfumado y que irremediablemente es como si les hubieran sacado los ojos o como si les hubieran abierto las arterias y exprimirles esa miel rojiza. Un cachito del cuerpo, un cachito del recuerdo. De pronto Bernardo y Roberto comprenden que también ellos se han quedado sin materia viva y la imagen esbelta de Delia no hace más que reafirmarles lo que muy en el fondo saben, algo de lo que ni Roberto ni Delia quisieran hablar. Pero Bernardo es inoportuno y entonces Roberto sabe que el tiempo otorga la injusta dimensión de las posiciones sentimentales, perspectivas áureas del amor. Bernardo parte a donde Aurora y después entre dos, todo se convierte en un silencio, en unas caricias quedas llenas de palabras, sin aliento y de necios intentos de recuperar el tiempo perdido. La mirada que mira al infinito, pero no aquel donde se vaciaron los cántaros de las aves lúcidas y libres. No, es un infinito lúgubre, amenazante, una herida que sigue emanando sangre, una herida ausente de olvido. Y sin embargo, le miente a Delia y le cambia tres por seis cuadras. Y ahí, en ese pedazo de concreto, Roberto comienza a entrever el recuerdo de Delia y sabe que ahora son solo sus restos. Ya de nada sirve ese intento de recuperar el proyecto extraviado diez años atrás, porque ahora el Palacio Salvo es de color blanco, pero Delia es más gris que nunca, y cómo le cuesta a ella saberse en su circunstancia. A Roberto también le duele. Le duele desde la raíz que dejó en Montevideo. Le duele el recuerdo y la estancia en París. Le duele también reconocer que la aparición de Delia es solo una esperanza ilusoria de reconciliar el pasado con el presente. Sin embargo, allá donde en Montevideo ya no hay más árboles, acá en el cuerpo de Delia no hay más lunas, ni soles, ni buenas noches, ni madrugadas. Ya no queda nada, solo un cadáver de memoria y olvido. Agradecemos mucho a María de Lirium por la lectura de este pastiche, llamado La piel como cadáver de la memoria. Está basado en una obra de Mario Benedetti, Geografías. Esto está buenísimo. Y actualmente ella, de hecho, se encuentra haciendo su maestría en la UNAM. Su tema está relacionado con la historia del rock gótico o rock oscuro en la Ciudad de México. Entonces, será interesante seguirle la pista a ese tema de maestría, a ver qué sucede y qué tal está. Y hablando precisamente de ese tema, vamos a seguir con algo de rock oscuro. No vamos a poner la música, pero tenemos una entrevista con Pavel de Mecroquieff. Y vamos a eso. Un saludo a todos nuestros amigos del Hostal. El día de hoy estaremos entrevistando a Pavel de Mecroquieff, quien es líder y vocal de la banda. Cuéntanos, ¿cómo fue que esta banda inició? ¿Y cómo es que llegaron a los integrantes actuales que conforman Mecroquieff hoy en día? Bueno, el proyecto empezó en el 2006 con la publicación del primer demo y las primeras presentaciones. La primera presentación fue en San Luis Potosí y posteriormente en el Circo Volador, aquí en el Distrito Federal. Actualmente la banda la conformamos, Audra en la guitarra, Chaka en el bajo y yo en la voz y la programación. Las secuencias, la forma de las secuencias, el hecho de cómo las hacemos, o sea, como que todo un trasfondo de teclados y batería aunado al bajo y la guitarra. Como roque electrónico, principalmente. Como roque electrónico, principalmente. El primero porque es una conjunción de muchas cosas, pero bueno, básicamente es como lo más pegajoso dentro del disco y el segundo Tyred porque es algo de lo más diferente que lo hemos hecho. Generalmente tratamos o acostumbramos a usar mucha distorsión en las guitarras y en Tyred bueno, es una guitarra limpia a lo mejor con algún efecto, pero suena más limpia que el resto de las canciones de todo el disco. Before va a salir a partir de finales de febrero principios de marzo esperemos que que todo todo el público nos escuche y bueno, es un un nuevo disco que que es muy diferente a todo lo que hemos sacado de hecho cada disco tratamos de que sea más y más diferente a al anterior pero bueno, este tiene como un toque más personal propio y esperamos que les guste. el álbum sí definitivamente va a salir en forma física lo estaremos distribuyendo dentro de donde no sea posible porque no tenemos una hasta el momento una disquera que nos pueda apoyar sino más bien es una forma independiente pero si before va a estar en formato físico y los singles esperamos sacar una edición limitada donde incluyamos los mismos y si no pues ya este veremos la forma de sacarlos de que lo he pensado sí pero de que haya algún plan en concreto no me gustaría con no sé veneno para las hadas advitan borgonas que es con actualmente yo creo es con la que con la banda con la que tenemos más relación una relación más cercana yo estaría encantado pero ya ya no es decisión mía ¿no? planes siempre va a haber el chiste es el presupuesto entonces hasta donde podamos llegar adelante no no tenemos límite si fuera por nosotros este pasado mañana tocaríamos en Rusia pero pero ya no depende tanto de nosotros y menciono Rusia por ejemplo porque es donde últimamente nos han escrito mucho pero sí es importante para nosotros como poder visitar otros países donde nos escriben como Chile Brasil Argentina Perú o sea nosotros encantados de regresar en Perú pero ya eso el el destino lo lo va a marcar ¿no? nosotros hacemos lo posible pero veremos qué pasa creo que el evento principal es donde nacimos prácticamente que fue en San Luis Potosín esperamos en septiembre presentar un concierto del décimo aniversario y posteriormente en Guadalajara nuevamente en Guadalajara estaremos a principios de año pero también esperamos estar en en finales de este 2016 para hacer un show conmemorativo para celebrar estos 10 años no no depende tanto de nosotros pero esperamos que sea así si es posible presentar algo aquí en el DF adelante nosotros no no tenemos ninguna bronca ¿no? pero bueno este a donde sea posible que toquemos adelante nosotros gustosos y y con mucho placer de presentarnos donde quiera que nos llamen ¿todo va a influir así sea alguna película que vea alguna canción que me motive a escribir como que todo siempre va a tener una influencia no y nunca es planeado ¿no? puede ser este al menos un fragmento de alguna canción o de una película como para que me aliente a escribir alguna canción en este caso al menos en este disco mínimo han sido tres por ejemplo películas que me dan como una señal o algo por el estilo como para poder expresar algo que yo estoy sintiendo en ese momento si hay un proyecto solista que se está gestando desde hace algún tiempo por diversas circunstancias se ha detenido pero bueno a fin de cuentas ahorita ya se está realizando una vez más de hecho el disco ya se había terminado pero por x circunstancias se tuvo que detener y ahorita ya se está retomando otra vez una vez terminado before ya lo podemos hacer otra vez o lo puedo hacer otra vez y bueno pueden visitar mi sitio en Soundcloud que es soundcloud diagonal pavlmkb y pueden escuchar algunos demos y que bueno esperemos que en este mismo año de 2016 puedan ver la luz de inmediato el 20 de febrero en el festival gótico organizado por Club Terminal junto a Twitches Gorgonas y muchas bandas más así que no se lo pierdan Twitches no es una banda cualquiera los vi hace muchos años aquí en México así que esperemos que puedan asistir a este evento que es de lo mejor que se puede dar en estas fechas el primer disco está disponible en Search Factory Records que es una disquera que ya decidió dejar de producir pero bueno ahí está disponible el primer disco que se llama Sainstra y los demás o los posterior discos los pueden conseguir gratuitamente en nuestra página de Facebook cualquiera que nos quiera escribir les mandamos el link y adelante y lo más nuevo que son los sencillos After All y Tired los pueden comprar en nuestra cuenta de Bandcamp que es microkiev bandcamp.com y próximamente a nivel nacional va a estar nuestro disco B4 disponible a cualquier parte gracias al hostal a a Omalis a Dulce por este espacio y esperemos que nos sigan escuchando más y sigan asistiendo a los eventos buena vibra para todos y esperemos que les vaya bien bien chingón en este nuevo año un abrazo para todos y gracias pues esa fue la entrevista le agradecemos mucho a Arely García por su colaboración al realizar la entrevista y por supuesto a Pavel por habernos concedido amablemente el espacio algo de su tiempo para grabarla y bueno vamos a seguir con esta otra sección nueva que es la de promoción de eventos y lo que tenemos de eventos hasta ahora que por lo menos yo me he enterado es para empezar en enero 30 el God Not Dead Witchwood Party en el Real Londer por supuesto a partir de las 8 de la noche 9 más menos ese mismo día sábado 30 tenemos el evento resurrección de las revistas Dark y Sangre y Cenizas de Cristian Chavero eso va a ser en el nuevo foro Ilvana a partir de las 8 de la noche ya para febrero el día 5 en el Real Londer el Underground Rarities organizado por All God México el 13 de febrero hay un evento llamado Perversities en el centro de salud a partir de las 6 de la tarde y el 20 de febrero el festival gótico organizado por Club Terminal donde se presentará Tu Witches junto con Gorgonas Micro Kiev y me parece que va a haber más bandas eso va a ser en el señor grill en la zona rosa a las 9 de la noche y ahora vamos a pasar a la siguiente parte la entrevista con el invitado especial en esta ocasión un poco de hip hop con Bukte vamos para allá pues bien seguimos aquí en hostal y esta noche tenemos un invitado diferente un poco para hacer un poco el cambio de lo que es el got y todo eso pero seguimos por la línea underground esta noche tenemos hip hop y está con nosotros Bukte buenas noches Bukte como andas hola hermano muchas gracias por la invitación aquí a su programa hostal aquí en SEAT TV muchísimas gracias por la invitación me siento de nuevo en casa aquí en La Guamas Capotzalco claro en casa de este carnal lo conocí porque estudiamos juntos diseño gráfico aquí en La Guamas Capotzalco como te va con el diseño pues la mera verdad no trabajo haciendo diseño vivo de la música hermano creo que pocos tienen raro de trabajar de eso raro en esta universidad en esta y en todas está bien difícil esta onda pero bueno hablemos acerca de música ok a lo que venimos a lo que venimos quiero que me que me platiques un poco de pues de donde te nace esta esta onda del hip hop por qué hip hop por qué no otro otro tipo de música estoy hablando de por ahí cuando iba a la secundaria estaba muy de moda el control machete no sé si alguna vez lo llegaste a escuchar y la primera vez que escuché a Fermín IV yo dije yo quiero un grupo así y ya después vivieron los Mexa Kings Cypress Hill empecé a escuchar mucha música que me traían del gabacho un amigo me traía música y ahora sí que yo nada más esperaba que llegara del gabacho para ver qué cosas traía nuevas y empecé a escuchar mucho hip hop y también cuando iba a la prepa tenía un amigo que compartí clases conmigo el DJ Hain un saludo para él también me daba mucha música de Dr. Dre de Eminem de lo nuevo que estaba saliendo y ya suele pasar que entré yo a Bellas Artes a estudiar percusiones y me compré un secuenciador conocí al MC Fan y empecé a hacer secuencias empecé a hacer beats y le dije mira cómo ves esto ah no está chido lo que estás haciendo y formamos una agrupación que se llamaba Punto y Aparte estuvimos ahí dándole un rato pero ya después como suele pasar en los grupos por una cosa u otra nos desintegramos yo traté de levantarlo después de que se salió él con el DJ Basic hasta que de plano dije no pues mejor lo voy a hacer yo solo y ya llevamos 13 años haciéndolo solo ya 13 años 13 años haciendo Hip Hop ¿cómo cómo hace uno carrera en el Hip Hop aquí en México? ¿qué es lo que lo que has hecho? ¿cómo has logrado todo lo que has logrado? ¿de qué manera? pues trabajando duro muchas veces no estoy con la familia muchas veces no le dedico al trabajo a la escuela cuando venía a la escuela no le dedicaba mucho tiempo andaba buscando tocadas andaba buscando Open Mic andaba buscando espacios como lo sigo haciendo hasta ahora tocando puertas muchas se cerraban pero se abrían otras y tuvimos la la suerte de entrar a cultura en el Zahualcoyo la había corredores culturales también aquí en Gustavo Madero estamos en cultura hemos estado haciendo eventos en casas de cultura Cristina Payán Ricardo Wagner en la velaria de ahí de Gustavo Madero hemos corrido con suerte pero hemos estado trabajando muy duro para lograr todo esto y últimamente he estado haciendo freestyle en los camiones y en el metro todavía como si es algo constante es como muy común no hay aquí riqueza ni fortuna exacto está muy bien carnal vale y no sé qué puedo decir a veces puedo sacar en un día 300, 400 pesos 500 que si me matara en un despacho de diseño creo que se gana mucho más en el camión hay que tomarlo en cuenta aunque sea para vender dulces o algo y pues poco a poco vas avanzando vas avanzando y hay gente que le gusta lo que estoy haciendo también he estado participando mucho en los cambios de sticker con la banda de street art esa banda que valora mucho mi trabajo y de mano en mano han rolado el material y ahora sí que hemos ido creciendo poco a poco para todo dar en este tiempo 13 años dices discos ¿cuántos? pues ya 10 discos 10 discos sí ahorita estamos trabajando pues ya nos faltan unas que será 3, 4 canciones para el 9 estamos ahí en Tempano Records del estudio de HP un salvo para mi hermano HP ya vamos a estrenar yo creo que a mediados de este año ya tenemos el próximo saca toda madre salen rápido y de buena calidad hasta eso es que el público que tengo es muy es muy duro ya se acostumbraron a que les dé calidad y entonces cada vez tengo que sacar algo algo mejor con un sonido bueno e inclusive tengo que trabajar las letras a veces tengo que leer los periódicos el alarma cosas así para inspirarte para inspirarme sí está genial me decías que tienes un patrocinador sí apenas tenemos un nuevo patrocinador se llama Bad People ahí con el Coseroni Coser One un saludo para él y para la gente de Bad People ahí estamos es la banda que nos está dando la merca para salir en las presentaciones un saludo para ellos y pues muchas gracias por confiar en mi rap está fantástico ¿te parece bien? sí vamos a ver el primer clip musical de esta noche claro que sí vamos a dejarlos con este primer clip musical yo soy el Biukte muchas gracias bienvenidos a Hostal seguimos en Hostal yo Biukte oh hora de decir verdades lo digo yo dilo tú el pueblo no dice nada y nos lleva a la chingada pinche gobierno de mierda ya nos va a cargar la verdad de este país no progresa nos invade de la ignorancia la pereza donde abunda la pobreza más a nadie le interesa los partidos son los mismos son rateros con cinismo sociedad del consumismo ya todo nos da lo mismo sociedad del consumismo México más de seis letras realidades crudas netas con trabajos mal pagados sin oportunidad jóvenes regañados y golpeados por vida si no le chingas llegas a tu casa y que te encuentras no hay comida un día más una batalla perdida así es la vida en mi país así es la vida desgraciada mente así es la vida más a pesar de todo aquí nací la tierra del tequila del maíz más a pesar de todo este es mi hogar esta es mi tierra amada mi país la delincuencia día con día va en aumento violencia y muerte por doquier y esto que digo no es un cuento peleando entre nosotros por un pan un pedazo de experimento trabajas todo el día por unos pesos el frío la decadencia va calando hasta los huesos acompañado de la corrupción racismo impunidad y nadie dice nada nadie sabe la verdad le falta a mi cuerpo a mi espíritu unas vitaminas lentamente puedes ver como poco a poco nuestro gobierno nuestro país se extermina estás enfermo y que pasa no hay hospital no hay medicina la tristeza me invade acompañado de dolor por las calles el putrefacto olor se puede sentir la gente como poco a poco olvidando la honestidad la humildad el amor la sumisión de este pueblo herido cada vez menos cultura menos educación prohibición de libros más televisión prohibición de libros más televisión los niños ya no juegan en los parques el internet se apoderó ya de sus mentes con todas las redes sociales jugando en sus tablets oh más a pesar de todo aquí nací la tierra del tequila del maíz más a pesar de todo este es mi hogar esta es mi tierra amada mi país más a pesar de todo aquí nací la tierra del tequila del maíz más a pesar de todo este es mi hogar esta es mi tierra amada mi país México mi país te amo a pesar de todo a pesar de tus gobernantes A pesar de todas las carencias A pesar de todo lo que está pasando últimamente Eres mi México lindo y querido Yo te amo, estamos aquí en C.A.T.V Somos de casa, estamos en la casa El Viuque está en la casa Estamos de regreso acá en esta parte de la entrevista Y lo que acabamos de escuchar se llama La Tierra del Maíz Interesante rola ¿De dónde sacas la inspiración para esta rola? Platícame un poquito específicamente de esta canción Bueno, pues de lo que se vive a diario en este país En muchas ciudades también De que el estilo de vida Cuánto tiene uno que chingarse para ganar unos pesos Todo lo que está pasando Toda la descomposición del tejido social Todo el desmadre de delincuencia La falta de seguridad social Un sinfín de cosas Yo creo que eso fue la principal inspiración de La Tierra del Maíz Y también un día que estaba yo dormido Despreté y desperté con 10 pesos y dije en la madre Está bien cabrón todo esto Sí, pero ahorita como decíamos antes de ir al clip Salen la inspiración de cosas muy cotidianas De los periódicos, de cualquier parte Historias que escuchas de otras personas Es algo muy cotidiano tu temática Sí, sí, incluso yo me defino como Bueno, mi hip hop son historias reales para personas reales Son cosas de la cotidianidad, crudas Lo que al diario está pasando Y muchas veces no nos detenemos a verlo Pasa desapercibido Entonces yo es lo que soy Es como tú que tomas fotografías Es como captar esa fotografía De las cosas que pasa con la gente Con la gente que está cercana a nosotros Y los que también viven en las calles Está muy cabrón toda esa situación Es bastante difícil Como dices, partirse el lomo Para una miseria de dinero Y cada vez peor, ¿no? Sí, cada vez peor Y pues ahora sí que Los gobernantes, ¿no? Siempre el dinero está en las manos de algunos Nada más Y pues ahora sí los demás Nos quedamos con una mano atrás y otra adelante Ni pedo Ni pedo, eso es todo No hay cómo hacerle Pues sí Este, te quería preguntar acerca de tus discos Lo más, por lo menos del más reciente Que acaba de salir Sí ¿Cuál es? Mexican Positive Selecta Lo acabamos de presentar la semana pasada En la Secretaría de Cultura del Gobierno de Sito Federal Allí en Código Indie Y estuvimos presentándolo ahí Si quiero conseguir ese disco, ¿de dónde lo saco? Pues conmigo directamente me mandas un inbox O un WhatsApp O también lo tengo a la venta en la tienda de Grab Store Esa es una tienda que envía a todo el mundo Está ubicada ahí en Metro Copilco Unas cuantas cuadras ¿Y las anteriores? ¿Discos anteriores? También así conmigo en Grab Store Todo ahí Envíamos a todo el mundo De hecho, es cagado, ¿no? Porque aquí en el DF Vendo los discos Me quedo de ver con la gente en el metro Y se los llevo, ¿no? Pero hay mucha gente de fuera De Morelia De Jalisco De León De Toluca Que me pide los discos Y yo se los envío vía correo Obviamente me depositan Y con el giro del correo Y ya se los envío Y hasta ahorita nos ha ido bastante bien Hemos enviado también a Estados Unidos Está bastante personalizado, ¿no? Sí ¿Cuánta gente se toma la molestia De mandar sus propios discos? O de quedarse a ver en el metro, ¿no? Ya me compraste Sí, no, pero yo mismo te lo llevo Hasta se los firmo Y nos sacamos la foto Y dicen Oye, mi viúcte Pues vamos a echarnos unas chelas Pues vamos Está muy chingón Un viúcte cercano a la gente Sí Unas chelas Un gallo Pues sí, vamos La pura maldad Un desmadre Pues órale, vamos Está chingón ¿Cómo van las presentaciones? Bien, bien Hemos estado dándole duro A las presentaciones Igual Hemos estado ahorita En Casas de Cultura Cristina Payán Richard Wagner Ahorita vamos a ver La fecha en el José Martí De hecho iniciamos El año con el pie derecho Iniciamos tocando En el Pasagüero Con el sonido mamalón Un saludo para Carlos Titos Carlos Sal Y pues sí, trayecto El sonido mamalón Empezamos bien Ahora yo quería presumir También Algo acerca de uno De los discos del Buke Este que tengo aquí Sometimes Está muy bueno Deberían de checarlo Y por cierto Lo que está muy bueno Es el arte Son solo dos fotografías Claro Pero las fotografías Son tomadas acá Por su servidor Con el Buke De esa sesión La queridísima Frida Un saludo para Frida Con todo mi odio Nuestra querida amiga Muy bonito el disco ¿Verdad? Quedó chingón Y de este lado Aquí adelante Tenemos el King Size Y aparte que crees Ha tenido suerte Hasta la fecha Lo sigo moviendo Lo sigo vendiendo Me lo piden De hecho vamos a empezar A hacer videos De esas canciones Porque la gente Queda muy contenta Con ese disco No sé Yo creo que Cuando la energía fluye Porque también Ahora sí que La calidad del audio Y el contenido Está súper chingón Realmente está muy bueno Acá tenemos Tres copias Del disco Creo que es el anterior ¿No? El King Size Es el anterior El King Size Ese es el El hijo Así deseado Del Buke Ese me ha abierto puertas En muchos lados Ese King Size Sí Pues bueno Tenemos tres copias Las vamos a regalar Aquí en Hostal Para que le interese Pues nada más Que mande un inbox A la página de Hostal Y los tres primeros Se llevan su disco Ya vemos Los entregamos en el metro Donde quiera Los entregamos Ya los entregamos firmados Y pues ya Que se saquen unas chelas O algo ¿No? ¿Cómo ves? Estaría chingón Vamos a una party Un after Algo ¿No? Ahí vemos Vemos qué hacer Por lo pronto Vámonos Al segundo clip musical De esta noche Ok, ok Que se llama Difícil llegar Pero Vamos a escucharlo Día Niga Una vez más Subir escalón Tras escalón Complicación Más dejando el corazón En cada verso En cada línea Camino adverso Pero en la mente El pensamiento Llegar arriba Tocar la cima Verso A veces no comprendo Que tan duro Es el camino Hay veces que quisiera Escapar de mi destino Sin tirar atrás Sin mirar hacia adelante Luchar solo en esta vida Luchar solo en ese instante Mi alma brillante Me abandoné Es difícil Es difícil Es difícil llegar Más no voy No voy No voy a acerter Me la voy Me la voy a jugar ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más puedo perder? Esto dice así Versigo a tus sueños Muchas sigas No desistas Hasta alcanzarlos Realizarlos El futuro es en tus manos No sueles fuerte Cuenta mucho tu trabajo Incluso quien dice amarme Se ríe de mis pasiones No comprende que mi corazón Es para mis canciones Es difícil avanzar Cuando falta el apoyo Mi pura mexicana Que no ve el desarrollo Más sigo combatiendo Siempre dispuesto a todo Ser intriunfante Es mi deseo Sigo adelante Frentando dificultades Contáculos en el camino Más no me doy por vencido A punto de seguirme Más no he cedido Si no tienes esperanzas Brother Estás jodido Estás jodido Estás jodido Estás jodido Estás jodido Bien Es difícil Es difícil llegar Más no voy No voy No voy No voy No voy A hacerte Me la voy Me la voy A jugar ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más puedo perder? Ya Les 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 en las fronteras, son para abrir tus alas dime tú que es lo que esperas, si mucho lo has escuchado, más te lo repito es cuestión de que lo quieras bien, bien es difícil, es difícil llegar más no voy, no voy me voy a ceder, me la voy me la voy a jugar que más, que más, que más puedo perder es difícil, es difícil llegar, más no voy no voy, me voy a ceder me la voy, me la voy a jugar que más, que más, que más puedo perder ratatón, ratatón ratatón en el programa Hostalcia TV Guamaz Capo mi casa, mi alma mater oh yo soy el Biukte el Biukte está en la casa yo el Biukte está en la puta casa, homes ya estamos de regreso acá en la entrevista con el Biukte y estamos peleando con los discos estos para que vean que están bien nuevecitos vienen en su celofán nada más que son de estos discos para nunca abrirlos porque no se dejan es que son virgencitos a ver si no se mete mucho el escándalo del celofán ahorita los va a firmar aquí en presencia para que no haya de que no mames, me llegó mi disco y no viene firmado a firmárselos de una vez ahí está el que sigue ahorita abro el otro decíamos que si los si los entregábamos cerrados por si matan a este cabrón ya valen más pero pues igual y ni tanto no mejor vamos a dejarlo soy más reconocido en otros lados que en mi propia tierra ahí está ya el primero firmado vamos a firmar los otros aquí ya está la prueba vienen firmados vienen calados vienen garantizados llévele, llévele de este lado llévele, llévele recuerden las primeras tres personas manden un inbox a la página de Facebook de Hostal y digan yo lo quiero esos tres se lo llevan y también ahí viene el contacto las redes sociales Viucte Salvador y el Whatsapp el teléfono 55, 40, 17, 96, 97 contrataciones vamos a todo tipo de eventos despedida de solteras entierros divorcios cambios de sexo este disco no lo voy a regalar porque este es mío échale la firma también ¿qué es eso? bueno ya que insistes no, por creerme me traes mi disco me lo traes sin firmar ¿cómo crees? pues bueno ya nada más para cerrar agradecerte que nos hayas acompañado aquí en esta transmisión de Hostal está muy chido que sigan los éxitos muchas gracias que vaya mejorando todo siempre muchas presentaciones muchas gracias por el arte del disco Sometimes también muchas gracias por la invitación aquí a tu programa Hostal esperemos estar más seguido por acá claro, claro hay para el siguiente disco bueno, claro que sí lo venimos a presentar también aquí ahora sí que también gracias a la producción muchísimas gracias y pues aquí estamos todavía queda mucho obvio que te para el rato ojalá carnal y también muchas felicidades por su programa y que vengan muchos éxitos muchas gracias viejo un gustazo tenerte aquí igualmente ahora sí saliendo de aquí pues a la frontera ¿no? ¿a dónde más? al huevo vámonos cómo no a la frontera a la frontera me tragué todo el veneno de tus besos de noches largas sabor a hielo horas amargas pensando en ti tristeza, incertidumbre infreo desvelo solo viviendo para ti caí en caída libre y me olvidé de mí traté un millón de veces y de mil maneras hacerte feliz de tanto y tanto me cansé de tus mentiras de tu indiferencia las llamadas que te hacía y que nunca contestaste mientras mi mente y corazón llenabas de sufrimiento y de agonía quizás estabas en la intimidad con alguien más mientras me ahogaba en rondas de tequila dobles en la plaza Garibaldi para olvidarte y ya decirlo más después de un tiempo ahora me llamas ahora vienes a buscarme y sabes que no me interesa no me interesa a tu lado no me pidas que regrese es sanado y es muy tarde nuevamente te lo pido ya no vuelvas a buscarme a tu lado no me pidas que regrese lo que una vez tuvimos ya se quedó olvidado ahora ya es cosa del pasado hoy es demasiado tarde esos momentos en mi mente los he borrado el tiempo es sabio cura todo mis heridas han sanado todas esas puñaladas en mi pecho ya han cicatrizado así que no me pidas así que no me pidas que regrese que regrese es sanado y es muy tarde nuevamente te lo pido ya no vuelvas a buscarme a tu lado no me pidas que regrese es sanado y es muy tarde nuevamente te lo pido ya no vuelvas a buscarme ya no vuelvas a buscarme esto ha sido todo en hostal gracias por acompañarnos esta noche quiero agradecer especialmente a nuestros invitados porque sin ellos no hubiera sido posible el programa y quiero agradecer a todos los que nos ven porque sin ustedes no tendría caso hacer un programa síganos en nuestras redes sociales CIATV en Facebook cualquiera que diga CIATV todas son nuestras en Twitter arroba CIATV y por supuesto en Facebook también la página de Hostal esa no dice CIATV solo Hostal muchas gracias nuestra próxima transmisión 25 de febrero hasta la próxima la próxima la próxima ¡Suscríbete al canal!